La policía está dando vueltas por el colegio. Ya les avisamos a los ñaños que vengan para acá nomás. Quiero esta caja vendida para el mediodía. No te preocupes, voy a hacerlo bien. Eso espero. Si ves a tu hermanita, mándale mis saludos. ¿Y estos se pelearon porque abrieron un negocio? ¿Un buffet? Éramos jóvenes, por eso peleamos. Bueno, la pelea debe haber sido horrible. ¿Tú sabías? Sí, claro. Pero pensamos que lo mejor era contárselos en el momento adecuado. Es algo que ya pasó, hija. Ahora hay que concentrarnos en las cosas buenas. Sí. Yo voy. Hola, sobrina. Hola. Alicia, acepto tu propuesta de venir a vivir aquí. Necesitas ayuda con el tratamiento y con la casa. Y la verdad es que las cosas ya quedaron claras entre nosotros. Va a ser mucho bien que estés aquí. Gracias, 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 gracias. Mi mamá ya me contó que se pelearon por un negocio que pusieron. Sí, sí fue por eso, pero ya pasó mucho tiempo. Ojalá que tú y yo podamos ser buenas amigas. Sí, bueno, ya me tengo que ir al colegio. Hijita, 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 ¿qué tienes aquí en la boca? Nada, ma, me caí en el baño ayer. Chao. Chao, chao, chao. Nada. Discúlpala, Ofelia, está en plena adolescencia. Sí, yo voy a hablar con Lisbeth. Bueno, te voy a enseñar tu cuarto. ¿Vamos? ¿Vamos? Gracias por estar con nosotros en momentos tan difíciles. Adelante. Vamos, vamos, tengo que hacer esto por mi familia. Por mi mujer y por mi hijo. Oye, dame un chiclebomba. Oye, ¿vos estás sordo? Dame un chiclebomba. ¿Cuántos años tienes? ¿Ah? No te drogues, chivolo. Vas a terminar muerto. Anda, habla con tu familia, con tu viejo, con tu vieja, no sé. Pero no te drogues. Yo la alarga, te llamo a un tombo. ¡Vete! No, no, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. ¡Ay! El señor Grey es muy joven y atractivo. Alto, con un elegantísimo traje gris, camisa blanca y corbata negra. Con un pelo rebelde de color cubrizo y brillantes ojos grises. Ay, ya quiero que llegue a la parte del hielito, ya. Oye, Mafalda, ya van tres veces que están leyendo ese adefesio. ¡Ya para! ¡Ay, madrina! Cuando uno está en ayunas, al menos se consola leyendo el menú, pues, ¿ya? Y este menú está buenísimo, madrina. ¿Sabes qué? Yo necesito un hombre Grey en mi vida. Que me amarre, que me tape los ojos y me pase hielito. Ay, quiere que te pase hielito. Yo te voy a pasar hielito, mamita. Tú lo que necesitas es una ducha bien fría. Vengo a devolverte el pastel que le regalaste a mi hija. Te voy a pedir, por favor, que no le vuelvas a preparar tus postrecitos. No puede estar comiendo porquerías. Disculpe, señora. Aquí todo se cocina con limpieza. Yo no estoy hablando contigo. Oye, mamacita, te me ubicas, ¿ya? Aquí no estás en tu alta sociedad. ¿Nos respetas o te hago chicle con mi puño? Ay, no puedo con tanta vulgaridad este lugar. Y yo no puedo con tu mala educación. Estefania es mi nieta y voy a ir a verla cuando yo quiera. Y si intentas prohibírmelo, me voy a ir al juzgado de menores. O mejor aún, voy a ir a la prensa. ¿Y a verse a tu marido Finolis? Le gusta estar en escándalo, pues, como la miscolita. Ni se te ocurra hacer alguna de tus estupideces. A mí me respetas. Soy tu madre. Por favor. Y déjame darte un consejo. No aburras a tu marido. Él es una buena persona, ¿sabes? Y se nota que lo estás cansando con tu fastidio hacia mí. Gonzalo y yo somos muy felices. Se lo puedes preguntar. Si quieres, llámalo. Claro, no te va a contestar porque ahorita está en Junín atendiendo de emergencia un proyecto. Pero apenas vuelva, nos vamos a ir a Turquía a vivir los tres. Somos inmensamente felices. Ay, hijada. Mi hija está destrozando su matrimonio. Bueno, vamos a hacer el menú, ¿sí? Sí. Hacer el menú, dije. Ay, madrina. ¿Quieres Llenito? ¿Quieres, no? Madrina. Ya, por... ¡Mueve! Gonzalito, la me has pasado muy bien. No me labores con besitos. Pensé que a las mujeres les gustaba sentirse amadas, protegidas. A las mujeres débiles les gusta el amor. Pero para mí es una pérdida de tiempo. El amor es un desgaste de energía. ¿Sabes lo que realmente desgastó? La culpa. La maldita culpa. ¿La culpa? ¿De qué te sientes culpable? Ese es un tema mío. Gonzalo, si estás tan mal con tu esposa, ¿por qué no te divorcias? ¿Para qué? ¿Para que se quede con mi hija y la mitad de mi plata? No pienso darle ese gusto. Más bien, he decidido hacer un viajecito de última hora y me voy a quedar acá todo el día. ¿No quieres regresar más tarde? No puedo, tengo trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Que no nos vamos a ver nunca más? Mira, Gonzalito. Las cosas son así. Yo te llamo, venimos, lo hacemos y nos vamos. Así de simple. Sin amor, sin compromisos. Si más mujeres pensaran como tú, el mundo sería un mejor lugar para vivir. ¿Ok? ¿Me llamas? ¿Venimos? Lo hacemos y nos vamos. Sin amor. Ni compromisos. No sé cómo sucedió. Tengo que concursar con algo vendedor, marquetero, bonito, algo ganador. Mi corazón dice te quiero en cada latido. Paso mis noches soñando contigo. Soñando contigo. Me enamoré de ti con solo una sonrisa. Eres la única dueña de mi vida. La dueña de mi vida. ¿Qué no haces? Algo sencillo, bonito. No sé, algo basado en flores, por ejemplo. A las flores les gustan a todas las mujeres. Y nunca pasa de moda. Flores. Flores. Cantándome una historia de amor. Mi corazón dice te quiero en cada latido. Clarita. Yoli. Lo tengo. Sí. El tema van a ser las flores. Mira. Las faldas van a tener flores bordadas. Los escotes serán como rosas abiertas. Y mira esto. Las tiras guirnaldas de flores. Voy a ganar este concurso. Y no por supuesto que vas a ganar. Está súper lindo. Es que yo lo sabía. Tú eres una capa, amiga. Solamente te faltaba el tema. Y mira, lo tienes y bello. Bueno. En realidad, fue Irán quien me sugirió el tema. Amiga. Ustedes no pueden seguir así. Mírate la cara. Tienes toda la culpa dibujada ahí. ¿Culpa? ¿Y yo por qué voy a sentir culpa? Ni siquiera mientes bien, Clara. Amiga, por favor. ¿Por qué no lo buscas? Habla con él. Intenta solucionarlo. Mira, usted de lo mínimo que se merece ni siquiera quedar como gente. ¿Vestido de novias? ¿Señorita vestido de novias? ¿Señorita vestido de novias? ¿Señorita vestido de novias, por favor? Miren quién está ahí. El cubano payaso. ¿Señora María Eduarda? ¿Cuándo cierra la tienda? En Gamarra dicen que ni las polillas quieren comer su ropa de lo mala que es. ¿No te vas a bailar una sevillana a la vida expresa? O te rocías fuego y te prendes y vamos celebrando el año nuevo por adelantado quemando la piñata. Graciosa. Eso es lo que me gusta de usted. Jamás pierde el humor. Espero que lo conserve cuando descubran alguna cochinada y la metan en la cárcel. ¿La cárcel? ¿Tú vas a hablar de cárcel? El estafador número uno. Vamos a ver cuánto te dura la cara de jefe. Amén, hace cuando quiera. Aquí la espero. Eres muy atrevido. ¿Sí? Necesitas a alguien que te ponga tu sitio. ¿Ah, sí? ¿Qué hacen hablando ustedes dos? Me estaba explicando unas cosas sobre mí. Tenemos que hablar, Clara. Tenemos que hablar. ¿Problemas en el paraíso? Clarita, yo quería decirte algo, pero te lo voy a decir después. No quiero generar más problemas entre ustedes. ¿Qué podría decirme usted a mí? Ayazo, ¿no le dijiste lo que pasó entre nosotros? Entre nosotros nunca pasó nada. ¿Y el beso que nos dimos? ¿Y todo lo que dijimos sobre ir a un hotel? ¿Qué hicimos? ¿Ustedes dos se besaron? ¿Se fueron a un hotel? ¿Qué ha pasado entre ustedes?